2 de la tarde con 23 minutos, se dio a conocer que la inflación en nuestro país cerró el 2017 en su mayor nivel en 17 años. ¿Usted ya ha escuchado esto? Bueno, qué mejor que conocer y entender y traducir este dato importante con un especialista. Está con nosotros el profesor e investigador del TEC de Monterrey, a quien agradezco y que también es economista, el maestro Ricardo Pérez. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, maestro, por la disposición, a ver, cuéntenos, ¿cómo podemos entender la dimensión de esta situación? Sí, bueno, en primer lugar, sí es importante destacar lo que comentabas, de que es el dato más alto que tenemos en, pues, más de aproximadamente 16 años y medio. Para ser más precisos, es el indicador más alto desde mayo del 2001, cuando se presentó de un 6.95% la inflación. Y para un cierre de año, es el más alto desde el año 2000, cuando fue del 8.66%. Entonces, estamos hablando de un regreso, por decirlo así, a presiones inflacionarias no vistas desde hace ya 16 años. Y esto, ¿qué significa? Bueno, entre otras cosas, pues, el aumento en los precios obviamente merma la capacidad de compra de la población, la cual disminuye su bienestar. Es importante, pues, aclarar nada más el hecho de que vivimos dos efectos, lo llamaría yo, en cuanto a este incremento en la inflación. Uno es un efecto estadístico, cuando se hace la comparación de la inflación, se mide cuánto fue el incremento que se generó en el mes, en este caso en diciembre del 2017, en relación al diciembre del 2016. Ahí tenemos todavía presente el efecto del aumento de los precios de los energéticos en enero del año anterior. Cuando recordaron ustedes, pues, se presentaron incrementos fuertes en la gasolina, alrededor del 14% en la magna y 20% en la premio. A ver, maestro, cuando escuchamos todo esto, y seguramente en nuestros radioescuchas, pues, más de alguno debe de cuestionarse lo mismo que yo, ¿cómo nos va a afectar? Bueno, nos afectan en distintos sentidos. Primero, como les comenté un momento, pues, nuestra capacidad de compra disminuye al aumentar fuertemente los precios de los bienes que nosotros compramos. Para ponerte un ejemplo, entre los bienes que aumentaron de mayor precio, está el jitomate con un 42%, la calabacita con un 26%, el huevo con un 6.75%, y algo todavía creo yo un poquito más grave es el precio del gas LP, que se ha incrementado más o menos alrededor del 34%. O sea, esto significa que aumentarán todavía más servicios, más artículos. Obviamente, es información, maestro, que, pues, no conviene mucho, ¿no?, a las autoridades el que se dé a conocer debido a sus escenarios fantásticos que pueden montar y que al final, pues, nada tienen que ver con la realidad como esta, la que se está dando a conocer. Bueno, de hecho, si nosotros observamos, por ejemplo, en este caso, el responsable de controlar la inflación es el Banco de México y actúa en consecuencia. El único instrumento que tiene el banco para poder controlar la inflación son los aumentos en las tasas de interés que generan un estímulo a que la gente disminuya su consumo y, por lo tanto, al haber una disminución en la demanda, disminuyan los precios. Ese es como el lado positivo. El lado negativo es que el aumento en las tasas, pues, consecuentemente trae mayor pago por los intereses de las deudas que se tienen en los distintos instrumentos que contamos las familias. Claro. Si ya se tenían deudas, obviamente tendrán un valor mucho más complicado para poder, no sé, pagarlas y demás. ¿Qué no se espera? Ya sé que esto no se trata de tener la bolita mágica, pero, bueno, por la experiencia y por esta información, por los datos que se están manejando, ¿qué se espera en un futuro inmediato en este 2018? Bueno, realmente la mayoría de los analistas consideran, consideramos el hecho de que los siguientes seis meses todavía van a tener algo de presión inflacionaria fuerte, sobre todo por distintos factores que coyunturalmente nos están afectando. En específico, pues, sigue el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, va a ser definitivo cuál va a ser, digamos, la resolución final sobre la conformación de precios que se dan en México, porque muchos de los productos, por ejemplo, ahorita mencionaba el gas, lo importamos. Entonces, si vamos a tener que pagar más arancel por él, pues, podemos ver mayores presiones inflacionarias, aunadas a la incertidumbre del proceso electoral local, que generalmente también genera presiones fuertes de este tipo. Maestro, en su opinión, ¿qué le puedo decir a los radioescuchas? ¿Qué es lo peor que pudieran hacer en estos momentos ante este panorama económico? Bueno, ahorita yo creo que lo peor es no planear nuestro corto y mediano plazo en cuanto a nuestros patrones de gastos. Necesitamos ser más cautelosos, más moderados, para poder, digamos, afrontar bien esta situación, que hay que entenderla así, es coyunturalmente extraordinaria. Yo creo que al final del primer semestre, ya que se vislumbren muchas ideas claras sobre estos procesos en los cuales hay incertidumbre, las cosas poco a poco volverán convergiendo. De hecho, la mayoría de los especialistas piensan que alrededor del 4% cerraríamos la inflación este año y regresaríamos a la senda que traíamos del 3% hacia el 2019. Está llegando una pregunta, dice, quiero caer la perdición que este índice de inflación, quiero creer, me imagino, ¿no?, que este índice de inflación es en general, pero la canasta básica subió arriba del 8% en el año, es lo que dice uno de nuestros radioescuchas. Es verdad. De hecho, nada más una aclaración. Estadísticamente, cuando se genera el índice con el que se mide la inflación, el INEGI identifica cuáles son los bienes de mayor frecuencia de consumo y eso se clasifica dentro de la canasta básica. Pero hay que entender que no es lo básico para subsistir, sino es lo básico en relación a lo que más consumimos. Ponerte un ejemplo, dentro de ese índice está el precio de la cerveza, que no necesariamente implica que sea lo básico para vivir, es lo que más se consume. Ahora bien, bueno, no sé si tenga otros consejos o otras medidas. Tenemos que planear, pero ¿algún otro dato interesante o acción que nos recomiende no hacer para evitar caer en una crisis económica, familiar, personal? Sí, bueno, eso por un sentido y otro sentido, tener mucha cautela ahora en las disposiciones del crédito que vamos a hacer. Porque, como decíamos, tenemos presiones para que las tasas de interés sigan aumentando al menos en los próximos seis meses. Entonces, lo mejor es también tener cuidado en la planeación de nuestro crédito. Es cierto que es necesario y bien manejado el crédito es una manera de financiamiento extraordinaria, pero sin sobrepasar nuestros niveles de posibilidad de pago. Bien, pues, maestro, le quiero agradecer esta información que nos da y, bueno, seguiremos en contacto para que nos ayude a tener más datos del día a día, pues, con esta información que yo le pregunto si es una muy mala noticia. Bueno, digamos que es una muy mala noticia dentro de lo que esperábamos que pudiera pasar. Es un escenario que se entendía relativamente contemplado, sobre todo por lo que te comentaba en el inicio, ese efecto estadístico que hay. Estamos comparando cuánto fue la inflación en relación a diciembre de este año contra diciembre del año anterior, donde todavía no estaba el efecto, perdón, de diciembre del 2017 contra diciembre del 2016, donde no todavía estaba marcado el efecto del aumento en los energéticos. Lo más mala noticia sería que no comenzara a disminuir la inflación en los próximos seis meses. Bien. Bueno, pues, maestro, gracias por estos minutos para el Auditorio de Zona 3. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Aquí, ojalá y también usted que nos escucha y que nos hace el favor de estar en contacto con nosotros, nos ayudemos y también, en base a sus experiencias, nos comparta de algunos lugares donde podamos ahorrar. Por ejemplo, algunas personas no tienen la posibilidad de acudir a los mercados, van al súper, pero hay días en estos establecimientos que se puede adquirir algunas frutas o verduras a un precio mucho más barato. Por cierto, hablando de frutas, ya es un lujo esto de las uvas, 170, casi 200 pesos el kilo. Bueno, si antes las uvas, ¿no? Eran así como que, no hay problema, ¿no? Dos kilos para llevar y demás, ¿no? Pues ya se convirtió en algo que suele ser, pues, inalcanzable. Y así, productos básicos, ya saben, ¿no? De que, bueno, pues tenemos que desayunar algo rapidito. La lata de atún, una lata, entre los 13 y 15 pesos. Pero como con una no nos llenamos, entonces compramos dos. Ya ahí fueron 30 pesos, más la pieza de pan. Nada más para desayunar. Entonces, sí, ojalá y durante, pues, estos días diario aprovechemos este espacio para que comparta con nosotros este tema y también a lo mejor planear algo de productos de canasta básica, dónde poder comprarlos a un mejor precio. Y, claro, el dar a conocer estos lugares porque, sí, son esas acciones que ahora tenemos que, pues, tener más en consideración. No es ahora, dado esta información, el decir, ay, no importa, ¿no? Son unos pesos. No, pues, sí, pero si suman esos pesos, la pérdida es mucho mayor y el ahorro imposible. Entonces, a su disposición, como siempre, 33, 18, 80, 76, 41 y rápidamente reportan, dice, choque de unidad.